hola muy bien a todos y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de nuevos personajes si sigo vivo a duras penas y cuando puedo pues intento conectarme desde mi casa a hacer cosas pero está complicado la cosa pero hablemos de lo que venimos a hablar que es el juego y tenemos dos nuevas unidades en este banner que había la posibilidad de que vinieran grandes nuevos pero también yo tenía sospechas de que a lo mejor no por el hecho de que la guild wars es el mes que viene es el 21 del mes que viene justo después de exactamente esta misma fecha del mes de junio y ahí normalmente es cuando veremos el nuevo gran sospecho que será de oscuridad y la duda es si sería gran beatrix o gran fuerte esa es mi duda personal después ya si nos salen con un personaje totalmente sacado de la manga eso es cosa de cgames pero vamos a hablar de lo que venimos que es de wave en el otro vídeo que haré posteriormente a este y hablaremos del otro personaje que ha salido que soy pero de wave es más fácil hablar con lo que tengo aquí porque tiene relación con una de las mecánicas que utilizo yo que es la mecánica de quitarle cristales al enemigo y es de lo que se basa este personaje wave es su personaje en esta ocasión de viento va acompañando a vania al fin y al cabo y es una mecánica muy similar vamos a hablar como siempre primero de sus pasivas aquí vamos abajo y tenemos dos pasivas la primera de ellas es que dependiendo de la gente como vas llenando los cristales con algunas habilidades ya sea van y había sea incluso éste cuando quitas cuando le quitas cristales tú al enemigo que hay mecánicas para hacerlo tanto en baña como en él entonces vas a conseguir este está que es el noble drop o sea las gotitas de noble y en dependiendo de la cantidad que tengas de estas gotas adquiridas buffos y los buffos no son nada nada mal porque tenemos aumento el ataque aumento el multi ataque y aumento sobre todo a los ogis ya sea el ogie plano el ogie del cap o la capacidad de obtener el ogie en sí todo es para acelerar constantemente al personaje y ya vemos que de esta mecánica es muy sencilla de utilizar solamente pensando en vania pero es que entiende también sus propias mecánicas de señorito aparte recordar que en la segunda pasiva cada vez que roba vida entonces también le va a poner dos stacks que va a favorecer muchísimo la experiencia de todo el equipo el personaje en sí mismo es un personaje atacante no nos olvidemos de ello pero también está aportando esa pequeña mecánica defensiva no sólo por ahí sino por otras cosas que vamos a ver también en sus demás habilidades los cooldowns son exageradamente altos pero al fin y a cabo los queremos aplicar un poquito y después el resto ya tendremos suficientes stacks en todo lo demás como para no depender de las habilidades en sí mismas y bueno qué es lo que nos aporta este señor tenemos aquí primero hablemos de su ogie porque es de la mecánica que hemos hablado antes cuando hace ogie mete delay entonces estás quitando el día un cristal por lo que ya tenemos aquí uno de esos stacks pero estamos hablando del log y primero hay que llegar a poder hacer el log y entonces de por sí mismo el personaje ya vemos que con esto hace cosillas aparte de que favorece que los siguientes son y sean más sencillos pero ahí es donde entra la primera habilidad la primera habilidad hace de que tanto él como el compañero que tenga al lado y ya veréis por qué es importante esto consiguen instant charge o sea ganan el cien por cien de barra esto es importante lo de destacar que es un cien por cien de barra porque no es que de cien por cien y tú lo ganas no porque esto por ejemplo esquiva las armas que a lo mejor tú le pones el bufo a la opus en el cual tienes multiataques pero no tienes ganancia de barra esto sí que te daría esa barra automáticamente o por ejemplo como en oscuridad tenemos la el hacha de 150 lunas ese arma impide que ganen barra todos los demás pero sin embargo con verse que la primera habilidad verse que te pone instant charge así que podría hacer otro y más esto es más o menos lo mismo pero es tanto para wave como el que tiene consecutivo a él así que contando con que wave sería el segundo en la parte después de la prota y el tercero sería pan ya en este caso pues ya veis de que estaría dándole cien por cien de barra a bania y eso está muy pero muy bien aparte de eso pues tenemos también que bueno esto ya directamente podemos activar la primera habilidad que sería lo más complicado de pensar pero tenemos también cosas protectoras para nosotros tenemos aquí la segunda habilidad que tiene siete turnos de cooldown no es poco la verdad pero bueno que aporta facilidad de meterle de bufos tiene un ataque en fin y reducido tiene una defensa reducida al daño que hacemos otros y otro gravity más o sea estamos haciéndole otro gravity más y pensad que esto es muy bueno el hecho de que no haga daño porque si lo haces en full auto esta habilidad sería de las primeras que se activará así que ya estaríamos robándole ese stacks y eso nos daría el bufo de ataque para que cuando empezamos a hacer las habilidades de daño y todo lo demás ya tengamos un pequeño extra y eso pues se nota bastante aparte de que estamos haciéndole que puede entrar más fácilmente el daño porque están produciendo las defensas directamente y ahora vamos con la tercera habilidad que está si no tenemos un equipo alrededor de este tipo de mecánicas entonces nos puede extrañar un poco y viendo esto también podemos contemplar el por qué es importante el bufo que le dieron al bajamut este ultra estratosférico de multicolores de que cuando baja de la mitad de vida no se le pueden manipular los cristales eso es bastante curioso porque claro estamos hablando de bania y tenemos aquí a wade que los dos tienen esta mecánica de te lleno todos los diamantes pero además es que la mecánica de wade a diferencia de la de bania que bania le pone eso y le pone de bufos y todo demás este le llena la barra pero los aliados adquieren escudo y este bufo este bufo tiene muchísimo texto los autoataques y los ogis absorben absorben vida por tanto ya estaríamos metiendo esta mecánica de aquí abajo de la pasiva después que más tenemos ganamos barra más fácilmente convertimos el daño en daño de tierra por tanto si nos metemos contra enemigos que tienen esa mecánica de te hago multicolores de daño con bain esta habilidad impide que eso suceda y aún encima reduces el daño de tierra que eso es muy bueno para la supervencia para ser un personaje totalmente ofensivo y esto estamos hablando de que llenamos cristales y ahora aquí viene la duda porque el inglés es un idioma muy peculiar y sólo lo entienden los no lo tienen los ingleses qué demonios entonces basado en el número de los cristales que estén llenos y esta es mi duda son los cristales que estén llenos cuando tú los llenes o que estén llenos en general o sea si el tío tiene cinco cristales y los tienen llenos cuando tienes estabilidad y ya los tenían rellenados anteriormente también se aplican los 8 el hit de daño estos ahí está la pequeña duda para mi parte pero bueno esto lo que haría sería extender la durabilidad de estabilidad y es muy pero que muy potente lo que podemos hacer con este señorito aparte estamos viendo eso tenemos robo de vida porque no lo podemos con esto aparte también dar robo de vida y tal demás y un escudo de 5.000 no está nada pero que nada mal aparte de todo ello bueno tenemos que también pensar en los mps porque este siendo un personaje de este tipo de mecánicas hay que fijarse en los mps y tenemos 2 de sea damage cap esto es una exageración puede que no se note tanto 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 pero bueno tengo aquí 2 desea de la magica y 2 de sea podemos incluso pensar de que nuestra build de armas no vaya tan centrada al daño de ogis porque él ya lo tendrá a través de los mps y teniendo cuenta que por ejemplo van ya también se aprovechó mucho los otros ataques y todo demás a lo mejor no es ni siquiera necesario pensar en ello y obviamente lo del debut suceso ya que estamos manipulando al rival para hacer nuestras mecánicas yo creo que es esencial así que aquí sería más o menos esto aquí tres seis nueve doce quince dieciocho y nos faltan nos faltan así que habría que pensar meto todo a ogie a ogie cap o a debuff hay muchos sitios donde poner nuestros puntitos pero con 18 puntos no nos da así que habría que pensar o lo anillamos o entonces tenemos que quitar de uno de ellos pero tienen muy buenos mps para la mecánica en la que estamos hablando del personaje todo esto bueno pues viene también acompañado de un arma el arma no está mal podría ser mucho peor pero el hecho de que se agarre son de una flechita tiene sus pequeñas utilidades a ver podría ser mejor obviamente sobre todo con todo lo nuevo que tenemos pero de cara a primal en circunstancias muy concretas de elementos de mucha dificultad que como podemos ver de que cambiamos todo el daño al daño de tierra con voy con veis en juego tenemos también reducción del daño que recibimos de tierra si tenemos encima garrison podemos jugar con una vida pequeña y seguir teniendo mucho daño entonces a lo mejor en ese sentido podemos sacarle partido y también por el hecho de que tenemos aquí skill damage pero yo creo que no va a ser un sustituto este arma de muchas cosas muy exageradas que hay porque también están en los puños de halloween de bane y eso pues así a cabo no es tan necesario este arma pero no es un arma mala no diría que será de gastarnos aquí lingotes negros ni de coña pero tenerla presente y guardados la porque al salir ya al nivel 150 el arma directamente siempre tiene alguna pequeña utilidad aunque sea y como sería la utilidad que yo le daría a veis pues ahora cambiamos un momento al juego y este es el equipo que tengo yo de viento actualmente este es con el que más estoy haciendo yo cosas tenemos aquí a la manatura que vamos con el leviatán porque el leviatán es de las mejores aún no tengo aquí ya porque no puedo con el maldito laboratorio pero en sí este esta es la build porque manda driver la primera de sus habilidades que tenemos aquí que es de las que nosotros cogemos está llena tres cristales el enemigo así que ya tenemos munición para hacer muchas cosas y esta primera habilidad grita cristales así que estamos aplicando cosas para nuestro equipo vania como se estaba diciendo en este caso vania estaría en el siguiente puesto porque queremos que le llene la barra veis y vania tiene esas mecánicas que os comentaba tiene aquí de que quita cristales con la primera habilidad y llena tres cristales veis decirme lo que dice es de que directamente llena todos los cristales no sólo tres así que ahí estaría una pequeña forma de sacarle partido y vemos que también ella también tienen los regal drop estos de los que hablábamos que podemos aprovechar en ambos sentidos tanto por ella como por él y dan buffos diferentes entre sí así que pueden pueden estar alimentándose una burrada el uno al otro la conjunción entre los dos creo que es lo mejor de todo por ejemplo vania yo la veo bien individualmente o sea sin beige pero por ejemplo beige sin baña me parece un poco menos útil en este caso por ejemplo yo estoy utilizando aquí con el gato porque el gato este es una bestialidad aporta muchísimos buffos aumenta muchísimo sharp boost a las cosas nuestras entonces se nota una burrada pero si tuviera veis que no voy a hacer la tirada por él porque no tengo para spark y creo que va a ser más útil esperarme a lo que va a venir antes de la guild wars para sacar ahí de todos los que tenga que sacar si quiero sacarlo y en ese caso por ejemplo si me llega a tocar algún momento beige por una tirada random que surja entonces sería cambiar aquí al gatete y poner en su lugar a vania y poner a beige en el primer puesto porque el gato en sí hace muchísimas cosas pero si podemos sacar muchísimo más partido a la mecánica de vania pues seguramente vaya mucho más rápido a todo el mecanismo que no va lento pero por ejemplo en el turno 1 hacemos muchísimas habilidades por lo que tarda mucho y no le sacamos el 100% del partido en el turno 1 sacamos más partido a lo largo de que avanza todo esto pero inmediatamente en el turno 1 puede que sí que no lo notemos y tenemos aquí a leyes porque leyes también tiene una mecánica en ese sentido vemos aquí de que hace sus daños problemas pero al final del turno también hace quitarlo de los cristales entonces sacamos muchos partidos en general sacamos muchísimo daño de skill tanto con ella como daño a otros ataques con todos los demás porque tengo también el sharp bush aquí del gato pero si tuviéramos sabéis sería una se notaría mucho más rápido todo el impacto de toda esa mecánica por eso yo creo que es una muy buena edición para equipos como este concretamente pero fuera de estas mecánicas sobre todo fuera de no tener a vania a lo mejor puede que no salgan tan rentable tirar por beige esa es mi opinión así a primera instancia de lo que puede hacer este señorito ya os digo es potente porque lo veis eso es innegable es un es una muy buena unidad para viento pero viene en correlación a que ya salió vania pues salió vania ahora sale él él apoya mucho a la mecánica que vania ya implementó y se y ella es la que más partido le está sacando ahora mismo a toda esa mecánica y es simplemente lo que hace es mejorar drásticamente toda la performance que hace ella también hay que tener en cuenta de que depende de que puedan manipular al boss si el boss no es manipulable porque no le entran los debuffos porque es como yo os digo el bajamut este ultra hiper colorines que no le puedes manipular los cristales a partir de cierto punto entonces pierde en bastante importancia porque básicamente creo que depende de la manipulación de cristales eso sí es una muy buena unidad para full auto porque todo lo que estamos viendo incluso la primera de ellas ayuda a un aliado y no tienes que tú seleccionarlo físicamente así que esta primera unidad se activaría en full auto y todo lo demás haciéndole una unidad bastante pero que bastante buena en ese sentido y nada esto sería todo por hoy por este vídeo de beige y dentro de poquito espero que ya estéis viendo el siguiente vídeo que será el de sui que si no la presentaron hace mucho tiempo pero ya va siendo hora de que no tuviéramos comunidad me ha sorprendido y vamos a hablar de ella aunque no es mucho lo que hay que hablar pero vamos a hablar de ella y nada os dejo por aquí con este vídeo espero que os haya gustado perdonar la tardanza en subir más vídeos pero no me da la vida el día tiene muy pocas horas y la semana muy pocos días y nada nos vemos en el próximo y recordar que en la descripción tenéis todos los enlaces para mis redes sociales twitter tweets a ver si si no tengo tiempo para esto como para hacer tweets pero bueno ahí estaría también y sobre todo disco que discorte más una comunidad bastante activa para lo que es gran blue fuera de la isla japonesa y ahí compartimos tanto de nivel principiante como de nivel hiper avanzado que hay jugadores que son más fuertes que yo ahí pero con diferencia y nada nos vemos el próximo hasta luego hasta otra a ver si ha salido porque llevo mucho tiempo sin grabar